Bienvenidos a esto es Cable Sur Noticias y dos personas resultaron heridas de gravedad en la vía que comunica Florencia con el interior del país en un accidente de motocicletas. Estas son las imágenes de un accidente de tránsito que se registró el pasado 25 de septiembre a las 5 de la tarde aproximadamente cuando unidades del Ejército Nacional y enfermeros de combate del pelotón lotario 1 orgánico de la compañía motorizada de control vial número 7 agregada al grupo mecanizado general Rincón Quiñones de la Brigada 12 sobre el kilómetro 18 de la vía Florencia Suaza quienes logran atender este accidente de tránsito de motocicletas y un vehículo involucrado. Esto ocurrió sobre el puente del Sanjón la motocicleta Bajat Pulsar de placas XXW21D conducida por Jason Arley Guaraca Cardona de 21 años de edad y en la parrillera la joven María Moreno Hurtado quien no tenía documentación de identidad en el momento del accidente. Estos jóvenes chocaron contra un vehículo Chevrolet Sail de placas PTT 744 conducido por el señor Leonardo Caicedo Rico quien se movilizaba hacia la ciudad de Florencia. Los dos viajeros de la motocicleta sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados de urgencia a la clínica Medilaser con signos vitales estables en una ambulancia que pasaba por el lugar del hospital María Inmaculada. De esta manera los enfermeros de combate lograron prestar la atención de urgencias y salvar estas dos vidas.